Existen templos que cuentan con algo peculiar y único que los hace resaltar por sobre el resto Independientemente sea la religión que sea, aquí te presentaré templos fuera de lo común que tienes que ver para creer Así que siéntate cómodamente y quédate conmigo hasta el final Les da la bienvenida Betodeb y hoy les traigo los 10 templos más increíbles del mundo Número 10 La Catedral de Justo ubicada en la pequeña localidad de Mejorada del Campo en España Es una construcción de hace más de 50 años, es decir, aún no está terminada Se hizo famosa hace unos años cuando una conocida marca de bebidas la puso en televisión Como para dar ejemplo de la famosa frase querer es poder y es que la Catedral de Don Justo la está levantando una sola persona Su nombre es Justo Gallego Martínez Un señor de 93 años quien para cumplir una promesa construye este templo día a día con sus manos A base de donaciones y sobre todo utilizando solo materiales reciclados Así que si andas cerca de Madrid no dejes pasar la oportunidad de visitar a este templo Que es uno de los más raros y curiosos de España y del mundo Y no se creían que yo iba a ser tan constante Y bueno les estoy dando como un revés a la gente He nacido en el año 1925 Y llevo construyendo esta catedral 53 años Número 9 La iglesia de hielo del Ice Hotel de Jukars Harby en Suecia Sin duda es el templo preferido para los amantes del invierno Solamente lo verás en esta época del año Se hacen pocas ceremonias en él Pero aún así puedes visitarlo si solo eres de esos curiosos que les gustan las excentricidades Pero eso sí, abrígate bien antes de entrar a este templo Número 8 En este próximo puesto te presento a un templo que se encuentra bajo tierra Es patrimonio de la humanidad Y se encuentra en las minas de sal de Wieliczka Y es mejor conocida como la catedral subterránea de la sal Están ubicadas en Polonia Dentro de esta capilla encontramos galerías y salas bajo tierra Esto es sorprendente ya que como su nombre indica están hechas de sal De todas ellas destacamos a la capilla de Santa Kinga La cual es muy famosa ya que en ella han desfilado personajes muy importantes como lo son Nicolás Copérnico, Bill Clinton y Juan Pablo II Este lugar emblemático se encuentra muy cerca de la ciudad de Cracovia El templo de los monos en la India queda en la entrada de la ciudad rosa de Jaipur Y también en el estado indio de Rajasthan Se puede visualizar en lo profundo de las montañas Este templo de los monos está habitado por un sinfín de primates De ahí su nombre Si deseas una experiencia espectacular Puedes visitarlo y fascinarte con su arquitectura Solo tienes que tomar en cuenta que podrían robarte Y no te estoy hablando precisamente de ladrones humanos Ya que los monos podrían arrebatarte tu comida, tus lentes, tu cámara, celulares y todo lo que puedan Así que mucho cuidado si piensas llevar al descubierto tus pertenencias Número 6 Uno de los templos que sin duda es de los más valiosos del mundo Se trata de Suidagon Pagoda Ubicado en Ragung, Myanmar Este templo es realmente caro ya que todas sus paredes están cubiertas de oro Además de poseer en su interior un diamante de 76 kilates Según la leyenda, este templo tiene más de 2.500 años de edad Fue fundado por dos hermanos que viajaron a la India Quienes conocieron a Buda Y regresaron con 8 cabellos de la cabeza de este Se dice que estos 8 cabellos Al ser colocados al par de estatuillas con forma de Buda Luego de esto comenzaron a suceder milagros en el pueblo Esto es sin duda uno de los lugares más sagrados para los budistas birmanos Está cubierto de oro que fue donado por generaciones y generaciones de personas del pueblo birmano La tradición comenzó en el año 1400 Cuando la reina donó su peso en oro para cubrir las paredes del templo de este precioso material Al día de hoy la tradición continúa y la gente aún dona oro para el mantenimiento del templo más caro del mundo Número 5 Este impresionante templo se encuentra en Java, central Indonesia Se trata de Borubudur El cual fue descubierto en el siglo XIX por invasores Esta majestuosa obra de arte fue construido en honor a Buda Y cuenta con casi 2.700 paneles con relieves y 504 estatuas de Buda Nadie sabe hasta el día de hoy por qué fue abandonado ya hace cientos de años Los historiadores creen que es un templo que fue hecho para contar la historia de Buda y sus enseñanzas Pero tal historia está contenida en una obra arquitectónica de 9 plataformas y con una distancia de más de 3 kilómetros Número 4 Masjid al-Haram Es el nombre de este gigantesco templo de la Meca construido en Arabia Saudita Esta enorme construcción es la mezquita más importante de Ciudad de la Meca Y además es el primer lugar sagrado en el Islam Sus miles de fieles hacen sus rituales El cual uno de ellos consiste en girar alrededor de la cava Esta enorme piedra negra que los fieles intentan tocar cuando giran a su alrededor Y que simboliza los pecados de los hombres Este ritual se practica durante la peregrinación Y como dato curioso este enorme templo tiene la inmensa longitud de 200.000 metros cuadrados Y tiene la capacidad de acoger a más de 400.000 fieles por día Número 3 Wakrong-kun Es otro de los más extraños pero también asombrosos templos en la tierra Está ubicado en Chiang Rai al norte de Tailandia Te sorprenderá que fue construido en muy poco tiempo Pues se hizo entre los años de 1998 al 2008 Por el artista Charlem Chai Ko Simpipap Este lugar es más conocido como el Gran Templo Blanco Que a simple vista parece más el palacio de un cuento de hadas terrorífico Ya que en sus afueras existe una representación del inframundo Como muchos templos más Este templo honra a la fe budista En su interior el templo está adornado con muchas pinturas doradas de diferentes temáticas Desde los mundos espirituales Hasta personajes de ficción como Spider-Man Hasta Neo de la película Matrix Este templo te dejará asombrado al ver su increíble arquitectura Número 2 Wab San Fran o el Templo del Dragón Se encuentra ubicado en el distrito de San Fran Es un templo muy diferente a todos los que puedas encontrar en Tailandia Es una torre roja de 17 pisos rodeada por un enorme dragón Que se parece mucho a Chen Long de Dragon Ball Es un templo apenas visitado por los turistas Ya que no lo encontrarás en casi ninguna guía de viajes En realidad es una especie de monasterio Habitado por monjes en su mayoría Que rosa lo asombroso y lo bizarro La entrada es gratuita y se dice que el dragón es hueco Y que a través de él se puede acceder hasta la cabeza Aunque no siempre hay acceso libre Número 1 El Templo de Carnimata o Templo de las Ratas Cuenta con una antigüedad de 600 años Y se encuentra en la ciudad de Deshnoke En el estado de Rajasthan Es uno de los templos más curiosos de toda la India Porque sus habitantes no son otros que unas 300.000 especímenes de ratas Que se mueven alrededor de todos los rincones del templo La leyenda nos cuenta que Carnimata fue una mujer santa Que aseguran era la reencarnación de Durga Poderosa diosa de la victoria del bien sobre el mal Se dio la ocasión en que Carnimata pidió a Yama, Dios de la muerte Que devolviera a la vida uno de sus hijos que había muerto trágicamente Pero Yama se negó rotundamente Entonces Carnimata, para vengarse de él Hizo reencarnar a los seguidores muertos de Yama en ratas Para así privar a Yama de esas almas humanas Las ratas actualmente son reencarnaciones de aquellas pobres almas Por ende, su carácter sagrado Aseguran los creyentes que si uno tiene la suerte de poder ver una rata blanca Entre las miles que andan por allí Tendrás buena suerte y apreciarás ante tus propios ojos La reencarnación de Carnimata Muchas gracias si llegaste hasta aquí Si es así te pido por favor que me dejes un like Suscríbete para más Tocando el botón rojo y activando la campanita si aún no estás suscrito Además, te invito a que me sigas en mi Instagram personal Betoed En donde subo contenido de mi vida diaria Y también subo fotografías profesionales Gracias por ver, se despide Betoed Y hasta la próxima